Luego de la presentación del plan de apoyo a la región fronteriza de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, en entrevista con la Prensa.mx, Ramiro Cortés Barrera, presidente municipal de Miguel Alemán, informó que presentó un proyecto basado en el tema de la seguridad, el cual consideró primordial para el desarrollo del municipio. Pues primero que todo, nos están dando la oportunidad de exponer tres proyectos y nosotros seleccionamos los prioritarios en el municipio, que uno de ellos es el tema de seguridad, que obviamente es un tema que reconocemos que pega a la frontera y que definitivamente en el municipio de Miguel Alemán pues es el tema que ha estado frenando el desarrollo económico y es el tema que ha estado de alguna manera también impidiendo que mucha gente de Miguel Alemán tenga seguridad. Así es que hemos recibido muy buen apoyo, hay muy buena disposición de parte del gobierno del estado de incrementar ahora sí que el número de elementos de la policía estatal. Tenemos una excelente relación también con la Secretaría de la Defensa Nacional que en nuestro reconocimiento son las dos instituciones con las que nosotros nos estamos respaldando para brindarles seguridad a la ciudadanía. Por otro lado, pues tenemos también el reconocimiento de que hubo un acierto muy grande en el municipio de Miguel Alemán de haber sido seleccionado para construir un nuevo destacamento de la Guardia Nacional y esto pues definitivamente que va a venir a complementar el trabajo que se está haciendo. Asimismo, dio a conocer que se planteó la rehabilitación de carreteras y avenidas principales, así como la construcción de un asilo de ancianos, problemáticas consensadas con los ciudadanos a fin de brindarles una mejor calidad de vida. Por otro lado, pues bueno, tenemos deficiencias en el tema de obras en rehabilitación de carreteras, en rehabilitación de avenidas principales, traemos una exposición de la cantidad de metros cuadrados que necesitamos para rehabilitar todos esos espacios, traemos obras de infraestructura prioritarias para el municipio como es la creación de un asilo de ancianos que fue una propuesta que hicimos nosotros y traemos otra obra muy importante para nosotros que es la modernización de la biblioteca municipal. Y pues bueno, principalmente son propuestas que hemos consensado con la mayoría de la ciudadanía. Gracias.